Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la restauración del día de hoy. Comenzamos con esta Cool Times Barbie del 89. ¿Se acuerdan que no tenía piernas? Ah, pues ya le puse piernas. Soy toda una experta en el tema yo ya, amigos. Tengo esta Teresa Jam & Glam del 2001, estas Rockstars. Tiene el pie un poquito chueco, no sé por qué la verdad, pero pues es lo que hay, ¿no, amigos? Le vamos a pegar una arregladita también. Britney también, que por razones de fuerza mayor, amigos, se canceló su transformación. Es que si supieran lo que le hice a esta muñeca siento que me iban a odiar. Pero les iré contando poco a poco lo que pasó. Me da vergüenza, la verdad, contarles lo que hice con esta Britney. Pero espero disfruten la fabulosa transformación de las otras dos muñecas de Teresa y de Barbie. Vamos a disfrutar, amigos. ¿Están listos para transformar a estas muñecas? Vamos a comenzar con la glamurosa, con la Rockstar. Con esta Teresa que tiene doble cabello, que tiene cabello rosa y cabello café. Comenzé con la Hannah Montana, la que se transforma. La que primero es una y luego es otra. Tengo muy buen recuerdo, la verdad, amigos, de esta Teresa, de esta muñeca, porque esta muñeca es la única muñeca que tengo que es de una tienda Barbie. O sea, la compré en una tienda de Barbie. Recuerdo que fue muy impresionante para mí ver que existía una tienda donde vendían puras Barbies en el 2001. En un mall que fuimos, entonces estaba esta tienda y yo dije, de aquí soy. Y compré esta muñeca que ven aquí. Se ha mantenido en muy buenas condiciones, la verdad. Con su cabello no batallé tanto. El outfit sí no lo tengo completo, así que le voy a poner otro outfit que no es el original de ella. Pero se hace lo que se puede, ¿no, amigos? Me encantó, me encantó como le quedó el cabello. No batallé para nada. Dato curioso, siempre quise tener el cabello como esta muñeca rosita con castaño café oscuro. Siempre es mi sueño frustrado, la verdad. Ay, amigos, el terror del día de hoy. Pues, ay, amigos, estoy tan arrepentida. Verán que yo empecé con muy buenas intenciones con esta muñeca de Britney. Yo le quería hacer su transformación, renovarla, reinventarla, bañarla y así. Pero tuve problemas con su cabello y se me hizo fácil cortarle el cabello. Yo se lo quería dejar como en el video de Lucky cuando sale con el cabello así de que al hombro, así cortito y así. Pero pues se me fue la mano, una cosa llevó a la otra y la dejé como cuando se rapó, en resumidas cuentas. Ahora que caigo en cuenta, amigos, esta es la Barbie más antigua que tengo. Es del 89, yo nací en el 91. Me la deberían haber comprado cuando nací, yo creo. No tenía piernas, si recuerdan, era la despiernada, la que no tenía piernas. Pero le pegué ahí unas piernas de conseguir. No me pregunten de dónde las conseguí, amigos, pero yo lo logré, amigos, lo logré. Esta sí tiene el cabello bastante batalloso, pero nada que no podamos arreglar aquí, amigos. A esta no la trasquilé, ¿verdad? Es que miren qué bonita es esta muñeca, veanle. Luego los aretes bien padres, bien divertidos. Hora del secado express, amigos. Ustedes saben que a mí me gusta utilizar la secadora para secarles el cabello a las muñecas. En esta ocasión no utilicé el aire caliente, no se me asusten. Utilicé el que es un poquito más heladito, que más bien viene siendo como a temperatura ambiente, como si fuera un abanico, supuestamente es helado, pero no lo es realmente. Últimos momentos de Britney con cabello. Antes de que le diera la crisis existencial, el breakdown que le dio el día de hoy, guarden esta imagen, amigos, porque no sé si les vaya a mostrar la imagen de la Britney pelona. Comenten, amigos, si quieren que les publique una imagen de la tragedia de Britney, de la Britney pelona. Por favor, comentenme aquí en el video, ya no la van a ver, ¿eh? Porque no quise mostrárselas, porque luego me critican mucho ustedes, luego se van contra mí, lo toman muy personal y así, así que al público lo que pida. Si ustedes la piden, yo se las muestro, amigos, pero que sea con cariño, por favor. Por lo pronto, les voy a mostrar la transformación de estas dos divas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinan, amigos? ¿Les gustó el refresh, la renovación de estas muñecas el día de hoy? ¿Les gustan los outfits que les puse? Sé que no son los outfits originales, amigos, pero espero les haya gustado. Nos vemos la próxima.